Y muy buenas a todos junes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minimum desde Conqueros Blade, un jueguecito que me recomendasteis, increíblemente que probara juego que está gratuito, lo podéis descargar desde la pagina de my.com o poniendo simplemente Conqueros Blade en el navegador, ya sabéis, va a salir la pagina sin problema ninguno, que es lo que tenemos aquí, tenemos un For Honor gratuito aunque For Honor ya sabéis que actualmente sacaron una version gratuita también desde Ubisoft, etcétera, pero tenemos como un juego que es parecido, ¿vale? en cuanto a que es esa mecánica de utilizar a esos, digamos, jugadores medievales pesados, ¿vale? en cuanto a lo que es el combate, pero es como menos, menos, pero muchísimo menos pesado que en el For Honor, y luego después aparte también tiene mecánica bastante chulas en cuanto a que podemos manejar batallones a la hora de hacer nuestras misiones vamos a probarlo durante un rato, vamos a jugar, por lo menos lo que es la parte del tutorial la está, la batalla principal, ¿vale? que es más o menos lo que he probado del juego y vamos a ver que tal se nos da, voy a borrar el carácter, ¿vale? porque he creado un personaje de ejemplo para poder probar el juego y, bueno, directamente lo voy a borrar, lo voy a eliminar para poder empezar de nuevo, empezar todo ese tutorial tarda un poquito lo que son, bueno, perdonad, porque es que de vez en cuando muevo la mesa y cuando le doy la mesa provoco un terremoto, ¿vale? si de vez en cuando veis que la cámara se mueve mucho y tal, es culpa mía, ¿vale? porque si toco la mesa o lo que sea estas pantallas que tengo, que las tengo desde hace tiempo que, bueno, pues ya sabéis, me las ha vendido Jorge y tal son más finitas y esas pantallas hacen que se mueva la cámara, ¿vale? porque no termina de estar estable del todo porque la cámara no la puede afianzar, ¿vale? es una trust de estas de 720 que, bueno, pues no tiene una pestaña como tal para poder sujetarla así que nada, ya os digo, vamos a probar un poco lo que es el juego sigo en mi dinámica de traeros cosas diferentes, ¿vale? traeros juezitos y tal para que los podáis ver, para que los podáis probar y que luego después en un momento dado, pues compartamos opiniones sí que es cierto que, digamos que no entra exactamente dentro de ese MMORPG al que estamos acostumbrados, ¿vale? porque hasta ahora lo he visto todo un poco diferente pero también es cierto que lo que he probado ha sido solamente la parte del tutorial, ¿vale? y si esto es un poco como le pasa al For Honor que el tutorial duraba 27 años, ¿vale? pues evidentemente todavía no habremos empezado a trabajar con digamos con ese factor de MMO sino que realmente lo que he estado haciendo ha sido entrar como en una especie de zonas de mapa particular, por decirlo de alguna forma en el que solamente estaba yo esto está tardando como 5 años en conectar y yo creo que le he dado no sé si se habrá quedado pillado el programa y a lo mejor me estoy pegando ya aquí una charla a lo tonto, ¿sabéis? vale, no estaba cargando cosas pero digo... pero esto creo que me ha pasado antes también, ¿vale? y es porque no tengo clicada la pantalla o sea, es fallo mío pero bueno, ya está por aquí esto cargando así que dentro de poco lo tendremos saldrá la pantalla, efectivamente, ¿vale? tenemos estos dos personajes Rostrobello, que fue el primero con el que empecé a hacer el tutorial y Daiminion, que es con el que he estado haciendo las pruebas de grabación, ¿vale? vamos a eliminar a Daiminion aunque no hace mucha pena, ¿vale? pero no pasa nada vamos a crear de nuevo un nuevo personaje y vamos a ello lo primero que nos pregunta es eso dice, ¿cómo comienza tu leyenda? a partir de aquí tenemos que empezar a elegir un poco qué es lo que vamos a hacer con este personaje dice, en tu niñez tu familia le dio refugio a un caballero que se había perdido en uno de sus periplos a la mañana siguiente el caballero te pidió que le ayudases a encontrar el camino a través del bosque por el camino a este guerrero te preguntó por tu familia y contestaste bueno, pues vivimos de la tierra estos bosques lo son todo para nosotros nos daría agilidad trabajamos en la granja de un señor más allá de este bosque nos daría fuerza y armadura si decimos que mi padre es herrero y si todo va bien yo aprenderé su oficio vale, según lo que he podido probar aunque me gusta lo que es el tema del arco sí que es cierto que lo veo menos, digamos menos interactivo, ¿vale? o sea, es como que entras en combate pero entras en combate desde muy atrás entonces vamos a probar para esta segunda vuelta que le estoy dando, ¿vale? hacernos ya un personaje un poco más orientado a ese cuerpo a cuerpo, ¿vale? vamos a meterle un poco de fuerza por tanto, para eliminar rápido cosas dice el forastero sintió y te preguntó acerca de la vida bajo el dominio de un señor de tamaña tiranía contestaste no le tengo miedo de hecho, él me teme a mí mi padre dice que me alistaré en el ejército del señor feudal y le robamos algún ciervo para comer bien de vez en cuando yo digo que el componente de agilidad no va a ser el principal que vamos a utilizar nosotros así que vamos a tirar un poco por armadura ¿vale? ahí dice conforme llegabais al final del bosque el caballero se encontró con otros caballeros con la misma insignia de estrella plateada en sus tabardos mientras volvías a casa decidiste jurar que un día también formarás parte de una orden de caballería entrenarte en el arte del combate y ser un ejemplo a seguir para los demás o intentar formar parte de la nobleza caballeresca en el futuro cercano bueno, le vamos a meter otro poquito más de fuerza, ¿vale? vamos a ir a hacer ese tanque digamos que es un poco lo que me interesa más que tanque guerrero que es un poco el tipo de personaje que me interesa he estado mirando los modelos y tal que la verdad que se ven todos bastante chulos estos por ejemplo pues se ven bastante coreanos, ¿no? pero el rollo este así de cicatrices en cara y tal me mola así que yo creo que vamos a tirar un poco por aquí lo que sí que vamos a hacer va a ser cambiar el tipo de cicatriz o algo a ver si puedo vale esto son tatuajes vamos a ponerle algo más que nada porque el otro personaje lo hice así como con con tribales y cosas así me gusta este por ejemplo vamos a ponerlo con el del el rostro bello, ¿vale? este rostro bello dos venga, vamos a ello vamos a tirar con el personaje así tal cual y aquí es donde empieza un poco el componente digamos que diferencia este juego en cierto modo de otros en lugar de tener clases como tal lo que vamos a tener son tipos de armas que vamos a utilizar ¿vale? del mismo modo igual que ahora mismo vamos a elegir una como arma principal luego después podremos comprar otras a base de gastar puntos de habilidad no sé exactamente cómo se ganan esos puntos de habilidad pero vamos a verlo poco a poco esto por ejemplo requiere fuerza y armadura que sería lo ideal para lo que yo quiero ahora mismo que sería espada larga y escudo tenemos el hacha de petos que bueno pues básicamente es este pedazo de hacha que lleva este hombre que parece una hacha de estas a dos manos tenemos luego por aquí la lanza que aunque no se ve porque no puedo acercarlo y alejarlo pero por aquí hay punta ¿vale? o sea para que os hagáis una idea el nodachi que básicamente una katana espada corta y escudo que también nos serviría puesto que sigue siendo sigue siendo el tema de fuerza y armadura ¿vale? o sea este modelo también nos gustaría tenemos la aguja que es fuerza y entereza que ya veis que es esa especie como de lanza larga el arquero que ya os digo que no me ha gustado y el mosquete que tampoco me convence demasiado porque lo veo muy lento así que yo creo que vamos a tirar por el de espada larga y escudo simplemente porque si este es el tipo de armadura que voy a poder llevar me pone tope de cachondón así que vamos a crear el personaje y a verlo este es un mundo devastado por la guerra que necesita héroes de gran nobleza te da los primeros pasos en tu camino hacia lo que sea ¿vale? porque no me da tiempo a leerlo imagino que será gloria o hacia la mierda no sé depende a cada uno depende como se nos de la aventura introduction bueno ya vemos que a nivel de efectos y todo eso tiene buena pinta el juego las cosas como son si que es cierto que esto es una cinemática pero pero no tiene mala pinta así que vamos a verlo le he bajado un poco lo que es la calidad al juego bueno un poco no se le ha bajado del todo porque me estaba dando algún problemilla y sobre todo cuando he tenido que hacer la batalla se me ha petado ¿vale? entonces vamos a vamos a ver si ahora funciona algo mejor y sobre todo también que mejore un poco los tiempos de carga que no son largos la verdad o sea es más ese tiempo de carga inicial hasta que llegamos a lo que es el login que lo que es luego después una vez que estamos jugando ¿vale? sí que es cierto que es eso que os digo que esto no es como en otros juegos veis ahora por ejemplo he tenido una caída de FPS me ha bajado a uno estoy en dos FPS o sea las pantallas de carga son son pues un pozo directamente donde se van a esconder los FPS y van y lloran juntos así que nada tranquilamente cuando salgamos de la pantalla de carga pues me imagino que esto mejorará como os digo el tema de lo que es ese mundo abierto no lo he visto como tal ¿vale? o sea empezamos dentro de lo que es un poblado desde donde vamos a coger las misiones pero cada vez que tengamos que completar una misión nos van a llevar a un mapa independiente ¿vale? ahí he tenido otra caída de FPS se me ha vuelto a ir a uno o sea es maravilloso luego especialmente el juego yo particularmente evidentemente lo veo bien no sé luego después que tal saldrá la grabación y todo ese tipo de cosas espero que bien pero ya lo iremos viendo y mira esto es el bronze por eso son todos negros vale ya está se hizo la luz vale voy un poco a saco ¿vale? porque bueno os enseño por aquí un poco lo que hay pero más o menos ya sé lo que tengo que hacer con los tutoriales o sea que no tengo mucha complicación como veis está todo pensado así como si fuera una especie de digamos de campamento ¿vale? en el que nos podemos ir moviendo y aquí está todo lleno de soldados o sea aquí no hay otra cosa nice nickname perfecto bueno hay bastante gente jugando eso sí que me ha resultado bastante bastante llamativo porque no esperaba que hubiera tanta gente jugando en un momento dado pero sí que sí que hay bastante así que nada vamos a hablar por aquí con el comandante Adler perdón vamos a coger la misión y media res que básicamente es la primera aceptamos la siguiente dice Adler te despacha con un gesto ahora tu superior directo será el capitán Henry él se encargará de supervisar tu formación y hablo así porque hablo desde dentro de una armadura y soy una persona que podría ser el descendiente de Constantino Romero venga vamos a ello Darth Vader hablemos aquí con este hombre y nos vamos directamente ahí entrenamiento con armas y vamos directamente al mapa que os digo que es el mapa donde vamos a hacer este primer pequeño tutorial ¿vale? esto va a ser continuamente un tutorial detrás de otro vamos a tener primero este primer tutorial en el que vamos a tener que utilizar dos armas obligatoriamente vamos a tener luego después un tutorial de formación con nuestras tropas vamos a tener luego después un combate en campo abierto y luego después la gran batalla que es donde me he quedado porque ya os digo que se ha petado directamente el juego se me ha salido no sé muy bien no sé muy bien las razones los motivos que ha podido tener pero el caso es que me he comido tremenda poronga bueno vamos a darle esto oh dios no me lo imaginaba pegando esos golpes ahí saltando y todo ¿puedo saltar y pegar? estaría bastante bien bueno vamos a utilizar la habilidad y reventamos esto como digo tenemos por un lado lo que son estos ataques básicos tenemos luego después también lo del tema de defender ¿vale? lo cual está bastante guay y luego después tenemos una serie de habilidades especiales de momento la única habilidad que tenemos especial como tal es esa especie como de Z del zorro que hacemos con la Q así que nada vamos a pelearnos enojo en este señor porque hay que pegarle una palicilla ¿vale? esto es algo que no lo mandan así que perfecto vamos a darle vale no sé cómo coño ha hecho pero me ha pegado una paliza bastante generosa vamos a meterle la habilidad ¿veis? que es esa misma habilidad que tiene él en realidad protegemos vamos Rupert estás muerto y no lo sabes simplemente por probar un poco lo del escudo vale pues ha hecho la misma que estaba esperando yo para hacerle ¿vale? que era la de pegarle la de pegarle directamente cuando cuando bloqueara pero bueno estas son las armas que aparecen ya os digo que bueno pues dentro de lo que son las distintas armas varía lo que son las animaciones varía también un poco cómo se juega el personaje porque por ejemplo pues con el tema del arco no tenemos esa esa defensa lo que tenemos es como una especie de cuchillito de cazador ¿vale? me he cambiado de arma vamos a curarnos que nos lo ha pedido el propio tutorial y vamos a utilizar el arco para que veáis un poco lo que os quiero decir con esto es como como un poco el entorro ¿vale? o sea o por lo menos a mí se me hace el entorro ¿vale? esa primera la vamos allá porque aparte no tenemos no tenemos una forma rápida de esquivar vale vamos a quitarlo de aquí eso le da tengo que mover rápido tengo que seguir moviendo y es lo que os digo o sea se me hace como muy no sé muy rarillo vamos a utilizar la habilidad que básicamente es especie como disparo triple yo creo que esto lo podemos rematar ya ¿no? vamos a quitarnos vale le he dado con la habilidad pero ¿qué? que falsedad ¿no? ¿cómo que me ha dado eso? eso no me ha dado vale perfecto ya está nos hemos cargado al cabo ruper y ya nos indican que nos podemos ir de aquí que me voy a ir directamente no voy a parar el resto de armas por lo que os digo o sea por ejemplo las lanzas si que me han resultado un poquito más llamativas en cuanto a lo que es la forma de combate y tal vamos a curarnos ya de paso perfecto y nos vamos de aquí salir del patio de entrenamiento vamos a continuar con el tutorial vamos a intentar ir haciendo esto rápido porque ya os digo no es que cuente nada especialmente simplemente lo que es la parte de tutorial y quiero ver si hay luego después ese mundo abierto que me gustaría bastante porque creo que le daría bastante puntito al juego y vamos a verlo a ver que es lo que que es lo que nos encontramos sobre todo pero lo que os digo o sea principalmente lo que es el juego en sí mismo me ha parecido que de momento lo que he probado bastante interesante pero sí que es cierto que a mí particularmente si estoy grabando y estoy haciendo esto al mismo tiempo tiene como bastantes caídas de FPS no es constante ¿vale? ahora mismo por ejemplo se me ha bajado a 4 y estábamos a 59 estables o sea que esto me imagino que será cosa del PC como tal ¿vale? el otro día instalé la DirectX y todo ese tipo de cosas o sea que me imagino que será cosa simplemente mía pero si vosotros tenéis también algún problema de rendimiento con este juego pues decírmelo ¿vale? para quitarme yo la rayera que tengo espero que los oficiales bajen mi mando dominen las armas que blandirán en el servicio de la orden no sé ni hablar encuentra y habla con Lucas el maestro de armas bueno aquí vamos a coger simplemente esto para que lo veáis ¿vale? hay un hay un eh seguimiento automático de las misiones ¿vale? que no me sale ahora mismo el nombre exacto ¿vale? y vamos a desbloquear la primera de las habilidades que es esta que es el golpe de escudo que básicamente pues es ese impacto que supongo que me servirá un poco para desarmar y la vamos a eh ¿qué ha pasado aquí? a ver un segundo esto ah vale hay que darle primero a desbloquear ya lo hemos desbloqueado y ahora lo que hacemos es poner aquí el golpe de escudo perfecto pues ya está eh ya veis que tenemos pues un árbol grande de habilidades o sea pero pero que vamos en total son 3 y 3 6 12 18 24 eh 24 5 29 32 34 eh por aquí entiendo que son eh 36 38 40 41 y 42 eh no quiere decir que sea una por nivel ¿vale? o sea me imagino que luego después habrá algunas que cuesten más pero sí que más o menos por ahí le por ahí le va a andar eh lo que os decía de lo del tema de las armas eh desde aquí ¿vale? hablando con este señor podemos desbloquear armas ¿vale? que se desbloquea por puntos de habilidad esto todavía no yo digo que no no he encontrado los puntos de habilidad o sea que no tengo ni puñetera idea de cómo va lo que sí que vamos a mirar aquí en la P es que ya podemos eh subirnos puntos y yo creo que vamos a seguir subiendo armadura y fuerza ¿vale? que son son las dos principales que necesitamos nosotros con lo que vamos a aumentar un poquito más nuestros atributos la reparación y todo eso de momento no la necesitamos así que de todo eso nos olvidamos y evidentemente dentro de lo que es nuestro inventario no tenemos nada eh por lo que he visto hay también títulos o sea que me imagino que iremos iremos consiguiendo eh con fama o con alguna cosa por el estilo iremos consiguiendo esos títulos eh porque hay también honor y tal o sea que que vamos vamos a encontrar cositas interesantes en ese sentido vamos a ver ahora ya lo que es el el tutorial de formación ¿vale? que es para manejar nuestras unidades que es un poco lo que me ha llamado la atención eh del juego ¿vale? como cosa llamativa porque no es solamente el PvP normal sino que aquí vamos a estar manejando unidades al estilo los total second war y todo esto ¿vale? los total war de toda la vida que que bueno pues básicamente ibas manejando unidades y con esas unidades ibas a a modo estrategia simplemente al combate aquí lo gracioso es que eres tú el que estás en el combate y vas manejando esas unidades como si fueras eh digamos el el líder digamos de esa unidad así que bueno es interesante en ese sentido porque juegas mucho con el factor también del movimiento de las tropas de como van de vida etcétera etcétera pero eh también es cierto que hay que tener bastante cuidadito venga vamos a seleccionar por aquí vamos a elegir una unidad y nos vamos a llevar lanceros para esta primera esto de las formaciones y de las órdenes de las unidades eh básicamente son eh son acciones que podemos hacer con cada una de ellas que bueno pues es un poco lo que nos lo que nos explican unidad de listas para despliegue cuatro vamos a ver cuantas me han desplegado vale creo que se están desplegando todas y ahora veis que está el comando abajo a la izquierda vamos a decirles aquí que defiendan un momento simplemente para que aguantemos mientras que nos preparamos vale como veis tenemos por un lado el número de unidades tenemos luego después debajo como unos bastoncitos que esos bastoncitos son la vida de cada una de esas unidades y luego después tenemos por aquí cosas como por ejemplo es lo de cambiar escudo vale que básicamente esto lo que hace en un momento es que se pueden colocar en este formato de defensa o se pueden colocar en este otro formato si no se están atacando arqueros por ejemplo vale eh luego después al mismo tiempo tenemos por aquí por los comandos de seguir de ataque etcétera etcétera vamos a traer por acá a nuestras unidades y vemos que vienen por aquí gente con escudo simplemente así que lo que vamos a hacer va a ser colocarnos por aquí a defender vale simplemente una cosa así y vamos a decirles que cambien a esta formación vale y ahora cuando ataquen pues nos lanzamos nosotros aquí dentro y nos liamos a pegar pastonazos le damos bastante bien de vida o sea que no debería ser un problema al menos para nosotros y mientras tanto pues simplemente vamos a ir avanzando vamos a decirles ya que vayan atacando vale que los he aguantado un poco ya veis que les han bajado por ahí un poco la vida algunos de ellos si vais mirando abajo la barra esa barra de de vida podréis ver que ahí por ejemplo pues una unidad que ha muerto ya aparecen solamente 31 de 32 pero 30 de 32 29 de 32 estamos muriendo amigos como puede ser si somos más vamos a meter aquí un poco y ya estaría vale estupendo entonces ahora ya una vez que hemos hecho esto le vamos a decir que nos sigan y nos lo vamos a llevar adentro por una sencilla razón hay que cambiar de unidades vale a nivel de lo que es ese combate con unidades aunque me gusta vale porque me gusta como concepto si que me parece que son como muy tontas vale o sea es un poco la sensación que me ha dado hasta ahora vamos a probar ahora con los piqueros un poquito o casi que espadachines no lo sé vamos a probar con los piqueros me parece que es un poco como bastante absurdo la forma que tienen de combatir y tal porque hay momentos en los que bueno como le pasa a la mayoría veis por aquí que están viniendo que vienen desde cuenca y se han quedado como por aquí atrancados bueno pues antes me he encontrado con un problema de ese tipo que ahora no me va a pasar evidentemente vale vamos a colocar aquí a esta gente vamos a decirle que coloquen las armas no que no las coloquen simplemente así y ataca perfecto vamos haciendo nosotros por aquí nuestro hueco pero es un poco como que parece que las unidades tienen que morir si o también vale o sea aquí no vale hacer un combo perfecto ni nada por el estilo pero no por nada sino porque se te quedan como atontadas las unidades es bastante tonto en ese sentido y aunque nosotros vamos en formato héroe vale veis que esta por ejemplo pues se nos ha dado algo mejor han sido 32 de 36 pero aún así hemos digamos bajado bastante vida no obstante lo que os decía o sea aunque sí que tiene ese toque de realismo en el sentido que hacer un combate perfecto es muy complicado vale sobre todo si el tipo de unidades que estás utilizando no son las más correctas para la unidad con la que te estás enfrentando pese a eso sí que noto que es como que son demasiado estúpidos sabéis o sea que hay un momento en el que dices por dios por favor que se me mueren y prácticamente todas las las misiones estas que he tenido que hacer de combate contra contra un bueno pues un un NPC básicamente que es lo que está haciendo esto es como que eran muy tontas sabéis o sea y al final acababa con 3 o 4 unidades como mucho porque pese a que yo les decía defender cogían y se ponían a pegarle por ejemplo al boss vale al jefazo y digo no le peguéis a ese que os revienta que os está reventando a pollazos amigos o sea echados para atrás pues daba igual se seguían metiendo ahí y venga y venga y venga y al final acababa con 2 unidades y digo habéis muerto porque sois unnormales no porque yo os lo haya pedido porque os he dicho muy claramente defender pero parece que hay un punto de no retorno en el que estos se les meten entre ceja y ceja que tienen que matar gente se les ponen los ojos inyectados en salmorejo y dicen que matan porque van a matar y punto y es a lo que han venido y es su oficio y tienen un escudo tienen una espada y tienen que utilizarla así que se les paga como la puta cabeza muy fuerte y en ese momento pues a mi me entran los 80 males porque veo como está muriendo gente a mi alrededor y están a mi cargo vale o sea llamarme loco pero es un poco lo que me pasa vale vamos a mirar si podemos subir por aquí que si que podemos vamos a subir un poquito más de fuerza esta vez solamente me dejan subir una habilidad así que no lo se creo que lo voy a dejar el de fuerza que si que lo vamos a si que lo vamos a confirmar y luego después tenemos por aquí los puntos de atributos disponibles y puntos de atributos obtenidos esto es algo que no se exactamente como funciona vale en el sentido de que entiendo que lo de los puntos de atributos disponibles que se esto la nuit blanche recruited users motivated et actives por una mission droid at the point ambiance vale os lo traduzco hay un clan que dice que son muy buena gente y que quieren gente para poder matar gente porque lo quieren hacer en un buen ambiente sabes o sea son gente de buen rollo que mata pero mata con sonrisas vale o sea es como la revolución de las flores pero en realidad muere gente así que nada vamos a ir para acá vamos a hablar ya con este señor y vamos a por nuestro primer combate vale ya veis que no estoy leyendo lo que son las misiones ni nada porque es que realmente no te dicen nada vale o sea no aporta absolutamente nada a nivel de historia ni a nivel de tal es simplemente lo que nos están diciendo es eso que somos guerreros y matamos gente es un poco lo que vienen a decir así que bueno pues nosotros nos metemos en nuestro papel de asesino en serie vale nos hemos pintado la cara con una calavera y hemos dicho hay que matar pues matamos y ya está vale bueno me van a dar aquí para esto dos puedo seleccionar no no tengo objetos dos unidades vale me han dado básicamente pues unos espadachines y me han dado también arqueros ahora vamos a ver que es lo que pasa con esto porque realmente me mata mucho vale o sea dicho así suena extraño pero quiero decir es como que tengo la sensación de que esas unidades hay un momento en el que no controla a nadie vale porque van como todas de golpe y cuando tú les dices atacar de pronto salen a correr como si no hubiera un mañana así que es un poco un poco molesto en ese sentido pero vamos a verlo bueno básicamente esa es la fortaleza que hay que tomar dentro hay rebeldes o como ellos lo llaman vale esto es un poco como si fuéramos el imperio ya sabéis en cualquier momento aparece por aquí Darth Vader con una espada de luz y empieza a reventar putas cabezas y nosotros vamos a ir para allá dice que luchemos así que nosotros luchamos vamos a limpiar por aquí a los yolo porque somos fuertes fuertes como el vinagre vale o sea no sé si lo estoy dando a alguien o si simplemente estoy agitando la espada en el aire no lo sé venga vamos a colocarnos por aquí y vamos a decirles ya que defiendan un poco vamos a indicarles que se vayan colocando por aquí y simplemente vamos a colocarnos vale bien pegado y un salto vale bastante bien bastante bien me gustaría capturar el punto de abastecimiento fuera del campamento el punto de abastecimiento creo que está aquí delante justo aquí tienes que capturar este punto antes de utilizarlo venga vamos a ver vamos a decirles que vengan hasta aquí que defiendan aquí por ejemplo puede ser un buen sitio ¿veis? les digo que defiendan pero los gilipollas se vienen para acá y empiezan a pelearse esas son las cosas que os digo que es como vamos a ver si os he dicho que me vengáis aquí que esperéis pues venid aquí y esperad y hemos perdido una unidad creo por culpa de ese movimiento absurdo las unidades aquí recuperan vida creo así que nada simplemente vamos a esperar vamos a esperar a que rompan aquella puerta mientras tanto vamos recuperando efectivamente las unidades han recuperado vida así que bastante bien y casi que ya lo que podríamos hacer es venirnos aquí delante vale vamos a colocarnos y vamos para delante venga vamos a limpiar yo por supuesto tengo que ir en la cabeza vale porque estoy mal de lo mío y yo tengo que reventar putas cabezas por aquí es mi objetivo vamos a intentar no perder muchas unidades a ver si somos capaces tiene una segunda una segunda base de gente así que nada nos metemos por aquí en medio desarmamos todo lo que podamos y seguimos reventando cabezas por ahí veo que una de nuestras unidades está bajando mucho de vida así que cuidadito con eso vamos a intentar meternos por aquí y ir limpiando yo me estoy muriendo vale porque soy imbécil y no me curo pero me puedo curar ahora ya está creo que me he curado bueno creo que le he dado a la H otra cosa que me haya curado vale a ver ojo con morirnos vale está feo vale vamos a quitarnos ahí un poco y vamos a llevarnos a nuestras unidades vale porque somos unos putos pussies y me tengo que venir aquí a recuperarme y me traigo para acá todas las unidades creo que aquí me puedo curar no estoy muy seguro vamos ahora con este señor ahora más montres y artillería vale podríamos elegir unidad entonces ahora vamos a coger a los arqueros y vamos a cambiar mientras tanto de unidades vale y vamos a hacer como nuestro segundo ataque vale vale esto de aquí ya lo hemos tomado lo hemos tomado como raro vale porque en realidad lo han tomado ellos pero bueno nosotros hemos participado vamos a decirles que mantenga las las formas defensivas y vamos a curarnos de nuevo vale ahora si que parece que me estoy curando bien o como antes que creo que me han cortado la curación o algo por el estilo vale y como ya vamos hacia adelante pues nos vamos a colocar yo creo como por aquí por ejemplo y vamos a limpiar primero un flanco y después el otro vale vale este flanco estaría y ahora lo que vamos a hacer va a ser atacar a que el flanco va a ser me han echado hacia atrás ya se ha llevado todas todas bien puestas vale creo que atacar de frente a los lanceros no es buena idea acabo de llegar a esa conclusión creo que atacarlos a estos señores desde el flanco es mejor opción así que vamos a ello vamos a intentarlo y si puedo en cuanto pueda me cubro vale me voy a echar un poquito para atrás me voy curando y ahora nos incorporamos de nuevo a lo que viene siendo el combate sigo teniendo 28 arqueros o sea que vamos bien los arqueros están puestos aquí detrás así que bastante bien vamos a eliminar todo lo que hay por aquí detrás también y creo que mis arqueros se están encargando ahora mismo del capitán rebelde pero como a la distancia vale o sea que creo que es una buena opción el cambiar aquí arqueros porque se me ha dado bastante mejor que la última vez no hemos perdido ninguna unidad lo cual es muy bonito vale y ya únicamente estamos atacando por aquí porque no sé que es lo que queda ah quedan por aquí gentes quedan gentes pues nada procedamos y ya estaría nos hemos cargado al líder y nos hemos cargado a toda su su buena gentes así que ya podemos proceder a capturar aquí bueno ha estado bastante bien por lo menos esta vez me he enterado un poquito más de lo que he hecho no he cambiado formaciones ni nada vale que bueno pues ya lo iré viendo que se pueden hacer cambios de formación también que de momento pues no he hecho nada de todo eso porque bueno podía permitírmelo entre comillas el hacer un ataque un poco más un poco más joller pero a lo mejor haber hecho una formación para poderlos poner por los laterales que es un poco el tipo de formación que hacen hubiera estado bien para poder hacer una formación en cuña o alguna historia de esas no lo sé porque ya os digo que no tengo ni puñetera idea de qué es lo que podría haber resultado ahí el caso es que se nos ha dado bastante bien creo que solamente hemos perdido 3 unidades no hay resumen de batalla ni nada o sea que esto no lo toma como si fuera una pantalla o un tal vale no existe ese resumen es un tutorial no sé si luego después en partidas normales sí que nos encontraremos con esos resúmenes de batalla o cómo funcionará pero vamos de momento pues esto es lo que esto es lo que hay vamos a informar de nuestra grandiosa victoria mientras que se hace de día se hizo de día perfecto y vamos a subir por aquí es lo que os digo el juego me va a 60 fps o sea que no debería de tener especiales problemas ni nada por el estilo pero bueno pues ya sabéis a ver no ha seleccionado objetivo hay misiones completar has visto los desastres de la guerra en primera persona ya has vivido para contarlo que ya es más de lo que se puede decir del difunto pile vale ok completemos me han dado no no me han dado me van a dar una un peto un peto vale y vamos a vamos a probar por aquí este vídeo lo más seguro es que sea un vídeo un poco largo vale porque bueno pues quiero probar quiero terminar todo lo que sería al menos la parte del tutorial o lo que yo entiendo que es el tutorial para que lo podéis ver y que podéis evaluar vosotros también vale y de la misma manera los que ya jugáis a este juego pues que también me podéis decir oye pues mira prueba esto prueba esto otro sabes que está guay vale pues esto es lo que nos han dado ahora somos feos y pobres venga vamos a ello donde hay que ir hay que ir para acá vale esta es la que se me ha tostado antes o sea que despido el vídeo por si acaso porque no lo sé o sea espero que no vale pero es una batalla bastante grande hay mucha gente y bueno pues cabe la posibilidad de que de que se le vaya un poco la flapa a esto me dan tres tipos de unidades esta vez me dan piqueros me dan lanceros y me dan espadas chines así que entiendo que vamos a tener como tres asaltos y que vamos a tener que intentar buscar cual va a ser la mejor unidad a utilizar en cada momento la primera unidad la unidad de inicio esa te la dan o sea que ahí no tienes que no tienes que hacer nada te viene ya de base pero vamos a ver el resto aprende a controlar a tu personaje sigue las indicaciones captura la bandera para completar el tutorial ok seguimos en tutorial evidentemente y vamos a verlo las mayores caídas ya os digo que se me producen en las cargas de menú que es espectacular esto vale esto me lo hizo también antes lo cual me da miedo vale yo por si acaso si veis que el vídeo se acaba abruptamente pues ya sabéis por qué es vale por aquí nos han enseñado un poco lo que es el combate de lo que está habiendo en todas partes así que vamos a intentar ser lo más eficientes posibles vale llevamos nuestra unidad de piqueros así que vamos a avanzar hasta la primera posición que sería esta y vamos a decirles que defiendan y vamos a ello vale bastante bien bastante bien este primer combate seguimos avanzando vamos a decirles que ataquen mis unidades ponemos una extraña razón que desconozco han decidido poner por ahí retirada no sé por qué vale perfecto perfecto y ahora lo que vamos a hacer va a ser quedarnos tal que aquí hacemos un poquito de formación objetivo completado pulsa SIFW para esprintar perdón eso ya lo sabíamos y bueno como veis aquí se forman como esas la torre derecha está destruida no sé si la habéis visto vale pero aquí realmente se ha cogido una animación vale pero creo que como le he bajado esto un poco la quality pues no se ha visto ni la animación oh no nos atacan los caballos más tropas se valen cuidado venga vamos a ello contra esta gente deberíamos de tener ventaja de alguna manera vale porque somos piqueros y si algo nos enseñó el Age of Empires es que los piqueros tienen ventaja sobre los caballeros así que acabemos con esto rápido perfecto y vamos a acabar con esto rápido también venga defendamos se han colocado hacia aquella dirección por alguna extraña que desconozco pero bueno vamos a intentar avanzar por aquí vale hemos perdido una unidad de momento o sea que casi que nos podríamos dar hasta por satisfechos vamos a ver si podemos limpiar un poquito y si hay algún punto para para hacer un intercambio de unidades pues también lo vamos a intentar pillar vale vemos por aquí y ese señor también está muertérrimo venga formación aquí y aguantad no sé si nos van a atacar desde ahí los trabuques están listos pulsa G y haz clic para establecer el objetivo a ver trabuquete en serio ahí arriba supongo vale si parece que están disparando ahí arriba vale vamos a colocar aquí a nuestras tropas vale y me imagino que habrá que subir aquí arriba así que voy a subir yo para hacer un poco un poco de gusto y ahora cuando limpiemos de aquí un poco pues les empezamos a decir ya que vayan viniendo ahí está listo vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo me muero me muero me muero me muero muy fuerte me muero muy fuerte oh dios me muerto vale ¿por qué me he muerto? pues porque soy imbécil me he quedado entre medias de todas las unidades pensando que iban a venir mis unidades se están huyendo porque son muy pusis vale y podemos aparecer en el mismo sitio ¿no? vale estupendo 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 madre mía mis unidades que pusis son vamos que está segismundo aquí pegándole a todo así va a estar segismundo aquí pegándole y no vamos a entrar nosotros vale vamos a cogerle la espalda y ojo ojo le boss este debe ser valen valentín aquí está lord valen vamos a intentar ayudar aquí a matar a lord valen me gustaría bastante tener aquí mejor que lo que llevo arqueros pero no me han dado opción en ningún momento de cambiar así que vamos a asumir que no se puede vale por favor quiero irme para atrás le dejan le dejan vale valen vencido perfecto vamos a curarnos segismundo se está llevando lo suyo y lo de otro vamos a seguir rompiendo aquí es que me meto me meto me meto hasta la cocina y no puede ser vamos a intentar defender aquí un poquito es que me estoy muriendo o sea necesito que luchen un poquito ellos madre mía madre mía como corren mis unidades creo que me he muerto otra vez efectivamente he sido asesinado por soldado enemigo vale ahí adelante creo que podré cambiar ya segismundo la audaz sigue pegando ahí todo lo que quiere un poco más así que vamos a reaparecer y a volver a subir ojo 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 como huyen vale el sitio está tomado evidentemente ha sido por mis interacciones supremas maravillosas en las que me he dedicado a pegarle en toda la cabecita a todo el que se movía pero vamos nunca me lo tendrán en cuenta porque estas cosas son así bueno vamos a capturar la bandera and victory pues ya está amigos esto ha sido bastante más sencillo de lo que pensaba he muerto dos veces una por tonto y la otra por insistente o sea en una de ellas es que pensaba realmente que las unidades iban a poder atravesar y resulta que me he encontrado dentro del cono de enemigos o sea que ahí no iba a salir ni de coña pero es que la segunda ha sido por apretar o sea por cargarme ya el balen ese y apretar un poco para limpiar porque quería coger el punto de la bandera y al final es que resulta que era simplemente llegar hasta ahí o sea que ha sido bastante más sencillo de lo que yo esperaba así que nada vamos a ver si el tutorial continúa ya a partir de aquí no he visto nada así que vamos a ver si ya me gradúan a ver que cargue esto aquí no me da tanto miedo las cargas como en el Draken porque sé que al final esto carga pero no se bloquea pese a que continúo dándole las teclas y todo ese tipo de cosas la caída de Balen terminada completemos Adler parece triste por la presente te libero de tus obligaciones para con esta compañía vamos a estar fuera de combate algún tiempo pero creo que tienes mucho que ofrecer a la sociedad ve a hablar con Ludovic él te proporcionará los documentos necesarios ok venga pues está triste porque nos vamos Lord Adler en el fondo tenía sentimientos una lágrima por Lord Adler vale vamos a ver misiones que tenemos por aquí papeles terminada completamos de su señoría Peter Adler caballero de Hathbar capitán general de la compañía de la estrella plateada la mayor parte de la carta es una lista de títulos y reconocimientos como reconocimiento de los servicios prestados el antes dicho por la presente le otorga un permiso de viaje al receptor de esta carga dando derecho a la libertad de movimiento firmado a fecha de hoy bajo la autoridad otorgada PA Dios salve al emperador Dios salve vale pues ya está entonces yo ya me puedo mirar que tengas un buen día venga hasta luego vamos a hablar con este señor y creo que ya con esto nos vamos a poder mover libremente por el universo de este juego vamos a ver ya te marchas entonces haz de irte a la mano con firmeza te deseo todo lo mejor allá donde te lleve el camino que vas a tomar vale porque habla desde dentro de la armadura recuerdo vale un nuevo capítulo de tu vida comienza aquí tienes mucho recorrido por delante habla con el centinela de la puerta para escoger tu próximo destino cuando llegues a la capital de la región escogida habla con el centinela de la ciudad ok pues nos piramos vamos a ver si podemos ver un poco de que es lo que nos espera en esas mágico ciudades en estas mágico aventuras que podemos encontrar dentro de este juego y a ver que ocurre puedo saltar para aquí encima si puedo madre mía parkour vale vamos allá ten cuidado se abandona nuestro feudo ya no hay patrullas no tenemos personas suficientes escoge una región vale no tengo ni puta de donde tengo que ir ni por qué esto es esto es bonito esto es bonito porque está en todas estas zonas pero yo no sé en realidad ni en cuál estoy esto parece árido esto parece así como bosque y montaña y esto parece montañas secas así que creo que vamos a ir a bosque y montaña por ver un poco de variedad un berija es una tierra en la que abundan las llanuras onduladas tanto como las impresionantes cordilleras montañosas lo más destacable de esta región son sus extraordinarios caballos ya que en la región hay una amplia tradición ecuestre que según algunos tiene su origen en la prehistoria un berilla o un berija o un berilla yo que sé tiene pocos bosques de gran espesor así que los campamentos madereros son escasos y distantes entre sí una tierra rica y fértil rodeada de montañas por la que serpentean ríos de aguas cristalinas la capital de Ostaria Augolia se sitúa en el centro de la región entre dos grandes lagos y un pantano y actúa como cuello de botella entre las llanuras del noroeste y los valles casi deshabitados del este y del sureste aquí no dice nada de materiales un vasto desierto flanqueado por montañas Maoyang parece yermo pero es hogar de gente dura y poco dada a los sentimientos es un lugar generalmente árido excepto por el único lago de los alrededores que proporciona agua fresca a Anlian la capital su ubicación en medio de varias cadenas montañosas ha inspirado historias sobre sus arenas de las que se dice que son los restos de un colosal meteorito que se estrelló en el lugar hace milenios en crecimiento constante Lianyun es una fortaleza natural contra las invasiones de las regiones colindantes los amplios valles siempre acaban dirigiendo a cuellos de botella donde fortalezas y ciudades de las protegen al camino hasta la capital Daicheng dado que las tierras de cultivo son escasas y generalmente poco productivas sus habitantes viven de la guerra del comercio y los tributos la tierra de nadie es una región escabrosa y árida que sin embargo ocupa una posición estratégica entre las regiones orientales y occidentales a diferencia de otras regiones no tiene capital y se compone una serie de pequeñas ciudades y pueblos independientes la abundancia de recursos y la falta de un gobierno firme y capaz han acabado provocando que esta sea la región donde las contendas entre casas se suelen resolver vale pues voy a hacer una cosa chicos que va a ser no elegir ninguna zona y me lo vais a dejar vosotros en los comentarios vale si os mola esto y queréis que continúe con el jueguecillo pues simplemente dejadme por ahí la zona y la zona que al final votéis más pues esa va a ser la que escogeré en el siguiente episodio así que nos vemos chao chao a a a a